Hola, ¿qué dirías a Messi si puedes hablar con él? A Messi le agradecería por habernos dado el mundial de fútbol. ¿Qué harías si no encuentras un hotel cuando viajas a España? Iría a otra ciudad si no encuentro ningún hotel. ¿Qué harías si tu paciente tiene dolor de dientes pero no se cepilla?